...votante de Sergio Massa, sucede esta palabra de Axel Kicillof, ¿cómo lo puede entender? No, expresiones que se pueden vertir sin darse cuenta y tengo entendido que pide la disculpa del caso, ya no tiene ningún valor. No puede alejar a los votantes justamente que quizás puedan ser... ...es que ha pedido las disculpas porque se ha dado cuenta que ha cometido un error y lo cometió el error, entiendo que se subsana precisamente entre los hombres y los hombres pidiendo una disculpa, ¿qué tienen que ver los votantes? Si los votantes no le pertenecen a nadie, en ningún lado del mundo le pertenecen a nadie que no sea a su propia decisión, el error de esta característica se subsana como lo hizo un caballero en el caso de Axel Kicillof que ha pedido la disculpa del caso, listo. Aníbal, ¿cuál es la importancia del debate del domingo? A mí me parece que si se hace con objetividad y se dan los tiempos necesarios y se puede refutar entre ambos que se exhiban las cosas que se tienen que exhibir. Es decir, si ustedes ven los spots del PRO son libros de autoayuda, tenemos la esperanza intacta, la vida que queremos, la mejor, y le rajan a explicar las cosas que son. Vuelvo a insistir, Clinton en su campaña cuando gana, creo que la expresión más contundente fue, es la economía, estúpido, así fue como lo expresó él. Yo no voy a utilizar la palabra estúpido para que después no me digan que tengo que retractarme, digo, es la economía el tema. Y le rajan a la economía porque las barbaridades que ya han dicho, sintiéndose absolutamente impunes como lo hacen en la ciudad sin presentar su presupuesto, como lo han hecho en la ciudad endeudándose hasta las orejas, yo les conté que subejecutan los presupuestos, 2.158 millones de pesos que se subejecutaron, es decir, tenían el presupuesto para gastarlo y no lo gastaron en obras que no les importó un comino lo que sucedía en ese caso, se han endeudado como nunca cuando entró al gobierno Macri, la deuda era de 199 dólares per cápita, hoy son 740 dólares para el per cápita, se han endeudado fortísimo sin ninguna razón, no hay ninguna razón para explicarlo y además de todas las compras que hace la ciudad el 69% son compras en forma directa, no hay licitación pública y si a eso le sumamos todo lo que dicen respecto a la devaluación para los que no saben lo que es devaluar, significa que van a llevar el dólar, hoy vale un dólar 9,40, 9,60, van a llevarlo a 16 pesos, llevarlo a 16 pesos significa que va a tener un 50% de inflación, lo que vale 10 va a valer 15 y con el mismo sueldo, con lo cual le va a reventar el bolsillo al trabajador y eso lo dicen todos, lo dijo Macri, lo dijo Michetti que existen que hay que subir las tarifas, lo dijo Melconian, Sper, Broda, Prat-Gay, todos los economistas, se dieron cuenta que tenían que frenar con esa discusión, le mienten a la suciedad con versos y esas cosas no las quieren decir o las esconden, lo que pasa es que los vídeos están y uno puede pasarlos tantas veces como sea necesario, Sper se da el lujo de decir, no le mintamos a la gente como diciéndose, como alentando al grupo, no hay que mentirle a la gente, en diciembre, enero, febrero va a haber un fuerte impacto inflacionario, bueno, si todas esas cosas se están negando a decirlas y ese impacto inflacionario va a lastimar fuertemente al trabajador, fundamentalmente, les decía yo el otro día, lo del PAN, están generando especulaciones para que el PAN va a subir, lo mismo va a suceder con los viajes, presten atención, yo veía las grabaciones de las radios del día y que varios periodistas se mofaban de lo que ellos decían, no, sí, va a haber problema con los viajes. Bueno, fíjense, ya pasaron 3 o 4 días, ya hay problemas con los viajes, si bien le pueden vender con la tarjeta los pasajes la hotelería, la tiene que pagar la divisa en el momento del viaje, entonces ya lo tiene, pero si fuera poco, ese tipo de especulaciones que ellos mismos alentaron, que no es otra cosa que escupir para arriba, generaron ya complicaciones con las chapas, generaron complicaciones con el cemento, están generando complicaciones con los autos, la mayoría de las compañías no quieren vender autos hasta enero o febrero para asegurarse la divisa sobre la que van a estar trabajando por la eventualidad de que pueda ganar Macri, bueno, entonces estas cosas tendrían que desnudarse definitivamente en ese debate. Fue Lavagna quien dijo que no hay devaluación sin impacto en los precios en las últimas horas. Es que sí, pero a ver, con todo el respeto que Lavagna merece, Roberto no es ningún sabio en esta cosa, lo que está diciendo es una verdad de Pedro Grullo, habiendo devaluación, el impacto en los precios va a estar, qué quisieron hacer los primeros momentos para tratar de dibujar algo que, porque como le mienten descaradamente a la sociedad, pareciera como que no fuera así, no, lo que se utiliza el dólar oficial es muy poquito. Y yo les conté a ustedes y lo vuelvo a repetir que hasta ahora van 88.600 millones de dólares pagados a dólar oficial en lo que va del año, 88.600 millones de dólares, porque se pagan los viajes, porque se pagan las deudas y porque se pagan por sobre todas las cosas los productos del extranjero que se utilizan como componentes de productos fabricados en la Argentina. Nosotros fabricamos camiones y no somos productores ni de chasis ni de bloc de motores, eso tiene que ser importado inexorablemente. Entonces, bueno, pagamos 88.600 millones de dólares y Macri y Prat-Gay, como si fuese con pasiva la cosa, pero no, es poquito lo que se utiliza el dólar, bueno, fíjense cuál va a ser el impacto y lo que han generado con este tipo de acciones en las especulaciones en vez de ser ciertos, un segundo, un segundo, un segundo, en vez de ser serios y bajar la presión respecto de lo que significa ya en construcción tanto las chapas como el cemento en el mercado o en la venta de los autos. A pesar de lo que usted dice, Ministro, igual está como instalado que a Macri le sigue yendo muy bien en las encuestas, también se instaló, ¿te acuerdas la pregunta del colega, sigo con esa línea, que el debate no define nada o no es tan así? No, bueno, no lo sé, yo me parece que decir eso es faltar el respeto a la sociedad porque se hace un debate para que lo escuche la sociedad, entonces la sociedad supongo yo que también tiene discernimiento y que va a prestar atención a lo que se dice, entonces puede que defina, a lo mejor una palabra bien aplicada o una palabra mal aplicada hace que alguien que tenía una posición ahí y no se definía, se defina en forma concreta y contundente. Yo lo que no voy a repetir cada vez que tenga oportunidad es lo que el PRO está haciendo... Un segundo, viejo. Lo que el PRO está haciendo mintiéndole a la sociedad respecto de lo que pretenden hacer, no le cuentan lo que pretenden hacer económicamente y después va el impacto que va a ser un daño fenomenal y que va a costar años recuperar y reconstruirlo nuevamente como nos costó reconstruir un mercado doméstico fortalecido, va a hacerle pedazos la vida a los que menos tienen, a la clase media, mucha de esa clase media que no hace mucho que se incorporó como clase media, lo escucho. Daniel Scioli dijo que Macri ya tiene acordado pagar a los fondos buitres y al Fondo Monetario Internacional volver a pedir crédito, ¿qué opina? Primero que a los fondos buitres sí seguramente que tiene decidido pedirle crédito al Fondo Monetario, no tengo duda, para nosotros sería un espanto. Juan Perón nunca quiso asociarse al Fondo Monetario Internacional después de los acuerdos de Bretton Woods tan cierto es que se asocia por primera vez la revolución fusiladora en el 56, 57, no quiso nunca asociarse al Fondo Monetario, pero bueno, hoy somos socios, lo que están tratando es de volver al artículo 4º que es el que nos va a obligar, usted va a volver a ver en los medios cuando llegan Teresa Terminaciano, todos los que han venido a la Argentina a exigirnos que cumplamos las órdenes que ellos nos dan y eso es lo que el macrismo ha volcado, ha tratado, ha acordado con el Fondo Monetario para conseguir dinero fresco entre otras cosas intentando pagar a los buitres en la forma que ellos ya dijeron, eso no va a ser pedazo de la economía, va a ser pedazo de la Argentina. Les aclaro primero que tienen que modificar la ley de pago soberano en su artículo 4º, la ley 26.886 dice que no se puede pagar a un valor distinto a los holdouts, a estos personajes que están reclamando ante los tribunales de Griesa, otro dinero que no sea el que específicamente autorice la legislación argentina. Entonces por ahora tenemos esa situación y yo no sé cómo van a sortear esa ley en el Congreso, quisiera ver cuál va a ser la actitud. Aníbal, uno de los pensamientos de la oposición a nivel económico es unificar el precio del dólar, ¿es viable? Lo escuchamos a Prat-Gay cuando nos dice piadosamente el dólar oficial va a subir, 14 pesos, ahí va a estar, después vemos, esperamos que no suba más, después parece Sper que dice que va a haber un saque de 15 y después va a haber otro movimiento más y va a llegar a 16 y después vemos a Rodríguez Larreta una cosa que él cree fuertemente que la sociedad argentina no va a ir a pedir o a comprar en forma desesperada los dólares, cosa que es una vergüenza, que se se inspire, que esto es una conducta humana, lógica de defender sus intereses, se la ponga por delante para que no se cumpla, aspirando entonces a que sea eso, la conducta humana y no las decisiones de un gobierno las que resuelven no tienen ni control ni cuiden el patrimonio que nos pertenece a todos, es una cosa loca lo que estamos viendo, estamos apreciando que lo que quieren hacer es la devaluación porque se lo prometieron al empresariado en IDEA, porque se lo prometió en las reuniones que Macri fue cuando estuvo presente Eduardo Ornequian que fue el único que vi, por eso lo menciono, en donde dijo que el dólar lo fije al mercado, en IDEA dijo lo mismo, el flujo de divisa lo va a determinar el mercado, cuál es el valor que va a tener y ese impacto, esa devaluación que llevándolo a 16 pesos a un dólar significa 67% de devaluación, es un 50% de inflación. El público se dijo en algún momento, Juan Carlos que fue Ministro de Economía, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. En la Argentina siempre que hay devaluación se trasladan los precios, esto sí es una verdadera pero grullo. Es imposible que no suceda en ese marco por una razón elemental, usted tiene un producto que está hecho 50% con mano de obra y productos argentinos y un producto más que el otro 50% que viene del extranjero y se lo cobran un dólar a 10 pesos, si el dólar se lo cobran a 16 como se lo van a cobrar ahora, lo va a pagar usted con plata suya, con su ahorro, no, lo va a vender encajándole los 16 mangos para que lo pague el que sea, con lo cual entonces le rompen el bolsillo al trabajador nuevamente porque los aumentos no se lo quieren dar, como si fuera poco aparecen sabios en esto, Burry dice el otro día que de esa manera las paritarias tienen que desaparecer y no necesariamente tienen que ser anuales, porque si van a estar los precios controlados no tiene que haber paritarias, las paritarias tienen que estar, si hay precios controlados y no hubiera inflación, cosa que en el mundo es muy difícil sostenerlo eso, pero supóngase que no hubiera inflación, que hubiese un hecho mágico que no haya que no hubiera inflación, cuál es el problema de sentarse a una paritaria y decir cuánto hubiera inflación, nada, bueno, no hay por qué aumentar los sueldos, la paritaria se puede hacer igual aunque no tenga un resultado positivo, puede haber razones laborales que indican que haya que revisar la forma del trabajo, pero en todo caso no, por qué eliminarla, entonces la eliminamos porque no queremos que los sueldos crezcan, entonces estamos yendo a esa definición patronal que Macri viene haciendo hace muchísimos años donde dice que hay que reducir los costos y el trabajo que el trabajo es un costo, el viejo concepto de Jauretche que se mira al hombre y a la mujer como un número, no como un trabajo. Esper dice que habría que echar 2 millones de personas y hay que echar 2 millones de personas, en total él qué problema tiene, se va a dar a su casa, vive bien, está lleno de dinero, al trabajador le importa un camino. Ministro, ¿por qué cree que las encuestadoras no publican encuestas a 10 días de los comicios? Ninguna, hablan, rumorean, pero no se atreven a publicar su trabajo, casi 3 encuestadoras, 13. No se lo sé decir, la verdad no se lo sé decir. ¿Hay un conflicto de poderes entre el Congreso y la AGN? No. Por el nombramiento de Furlong y... Ningún conflicto de poderes, la AGN no tiene facultades de ninguna característica, ni siquiera para tomar el juramento, no se designa por un acto administrativo como dice la ley 19.549, se lo designa por una decisión de una cámara porque si ustedes ven la ley 24.156 de administración financiera, desde el artículo 116 al 122, 123 que habla de la Auditoría General de la Nación, dice con claridad que son 3 por una cámara y 3 por otra cámara y qué corresponde en función de la mayoría de las cámaras. Bueno, la Cámara de Diputados ya está definida, cuál es la mayoría porque está el escrutinio definitivo, no hay nada que esperar para discutir este tema. Bien, cómo se eligió, lo eligió la Cámara como dice la propia ley que hay que elegirlo y hay que resolverlo de esa manera, si está elegido entonces no hay ninguna situación que impida que ellos puedan asumir. Lo que está haciendo después es un delito, dice llanamente, impidiéndole a los dos auditores que puedan asumir por uno el mandato del senador Sanz que es el que le está dando la orden para que no ejecuten esta situación. ¿Cuánto puede tardar las horas más? Pero van a tener que reconocer que los auditores están elegidos como corresponden, que representan a la mayoría dentro de la Cámara o a la primera minoría como le quiera decir y que tienen que ser reconocidos como tales porque fueron nombradas en las condiciones que corresponden y tomaron el juramento en las condiciones que corresponden. Un interligio de ciertas declaraciones, sale en un matutino hoy, que Scioli está muy esperanzado en el voto en la Provincia de Buenos Aires y entiende el núcleo del sciolismo que a Aníbal Fernández le hizo perder entre 8 y 12 puntos. Nunca Scioli es ni lo escuché a Scioli decir semejantes cosas. El núcleo del sciolismo no es nadie, a mí me interesa qué piensa Scioli porque si piensa eso estamos fritos. La realidad es que los votos son los que están, los que se sacan y yo no puedo tirar para abajo históricamente desde que el mundo lo que hace es traccionar el que va para arriba, no tira para abajo una elección, yo no soy quien para tirar una elección para abajo, no es una situación fácil de explicarla porque me mete a mí en un tema que no tengo ni ganas de hablarlo, pero el sciolismo, no sé quién es el sciolismo, había que definirlo y específicamente el sciolismo, no quiero decir que haya dicho semejante estupidez. Ministro, vuelvo con el tema de la secuencia que preguntaba Pedro. A esta altura si un candidato pierde 2 puntos van al otro candidato, en realidad son 2 puntos que valen 4, ¿es así? Pareciera, porque puede ser que vayan en blanco, que alguien no se decida. Bueno, usted quiere decidir por la sociedad argentina, pareciera que sí, que estamos hablando siempre de votos positivos, pero puede que alguien tenga dudas y entre la duda hoy esté más cercano a tomar una decisión y después esa decisión se arrepiente y tipo, te en blanco, puede pasar, pero pareciera ser que sí, que soma uno, resta el otro, pareciera ser que sí. La última tocada es para la inglesión y según las encuestas, ¿es el debate? No, yo no, las encuestas en la Argentina tienen valores relativos, toda la vida lo he tenido de esa manera y no leo encuestas, no me llama la atención leer encuestas. Scioli tiene una oportunidad fenomenal y representa los intereses reales de los que menos tienen, son los que han conquistado llegar a la clase media y que van a ser los pedazos en cuanto eventualmente llegaran al gobierno del gobierno, Macri y su gente. Bueno, tienen que pensarlo seriamente, nunca vi el trabajo que se está haciendo por parte de los gremios y por parte de las cámaras empresarias hablando con los trabajadores para que se den cuenta de lo que puede significar este tema, me llama poderosísimamente la atención desde el punto de vista positivo, me alegra que eso sea así, que sean los sindicatos y que sean las propias cámaras que le estén diciendo los trabajadores, cuidado con lo que se va a hacer. Cuando antes el trabajador tenía bien claro a dónde tenía que dirigirse y el empleador pareciera que también tenía bien en claro a dónde tenía que dirigirse. Hoy los dos suman en una sinergia positiva o en una sinergia para ser más concreto, su vocación de resolver las cosas en común porque el impacto de lo que se está diciendo que quieren hacer va a destrozar todo y va a ser pedazo de la industria, de la buena parte de la industria metalúrgica, de zapatos, de textiles, de juguetes, muchas, muchas de esas industrias, desaparecen las paritarias y cuando se quitan acordar es tarde para allá, entonces hay que resolver las cosas en el momento que hay que resolverlas y me parece saludable que los sindicatos y las cámaras empresariales... ...de nuevo a la Argentina, vamos de nuevo al estallido, volvemos a lo peor. Yo le tengo terror a eso que usted está diciendo, que esta barbaridad que ellos quieren cometer... ...el pueblo no sabe de esto, Ministro. ...y yo no soy quien para representar al pueblo en todo caso, yo soy quien puede comentarlo y no dejo de comentarlo cada vez que tengo oportunidad con ustedes que es lo que están planteando porque lo que yo... Antes uno decía, mire, a mí me dijeron que hubo una reunión y me dijeron esto y ahí se quedaba, porque usted podía no creer lo que yo le estoy diciendo, pero están todos los videos de lo que le estoy diciendo, de lo que ellos sostienen que quieren hacer con la devaluación y de lo que quieren hacer específicamente con los precios y con el manejo, además con compromisos y ampulosos por parte de Macri ante IDEA que son los que gobiernan su gestión y qué quiere que le diga, esa es la visión que tiene un empresario que no le importa cero la política y que le importa cero el ciudadano. Con el hombre y la mujer común que está teniendo necesidades y necesita ir corrigiéndola todos los días, cuando llegó un punto que había corregido buena parte de esa situación o los hace pedazos y a los chicos jóvenes de 30 años que no vivieron la crisis del 2001 provocada por buena parte de los que están hoy discutiendo esta política, debieran saber que lo que están teniendo hoy no es magia, se consiguió después de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento, de mucha gente que quedó excluida de los programas económicos porque no formaban parte de esa decisión, veíamos un desastre donde la Argentina podía crecer pero cada vez teníamos más desocupados, las importaciones entraban de cualquier porquería. Hay una película que es Nueve Reinas, a mí se me llama la atención, que salen del kiosco apenas comienza la película y Darín trae en la mano uno un turrón, una cosa por el estilo y dice Made in Grecia, sí, sí, Made in Grecia, este país está hecho mierda, dice, y bueno, es lo que provocaba aquel momento una película que es la gráfica de lo que se veía en aquel momento, estaba hecho mierda el país, literalmente. Bueno, esta gente va a ese camino y nosotros debemos tratar de contar las cosas como son para que muchos que a lo mejor no son tan cercanos a la información cotidiana, sepan lo que están buscando, así que busquen, sí, 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 pueden con una computadora todos los videos que se dicen al respecto para ver lo que sus economistas, Broda, Spermel, Gonián, Prat-Gay dicen al respecto, les importa un comino lo que le pasa al hombre o a la mujer común, son números, el número no sufre, no va al baño, nada, no importa nada. ¿La oposición podría llegar, si llega a ser a la presidencia, podría llegar a chocar la Ferrari? No, parece que van a chocar la calecita que es mucho peor, esta situación es una situación muy delicada a la que quieren poner al país porque lo anuncian con unas ganas bárbaras, cuando se dieron cuenta que eso no suma votos empezaron seguramente sus asesores a sacarles esa parte del discurso y hablar con el libro de autoayuda, tenemos la esperanza intacta, trabajamos todos juntos, vamos a ser un país mejor, no hablan de la economía y vuelvo a lo que decía Clinton, es la economía estúpida, tenemos que prestarle atención a la economía de la economía porque si nos mandan esa devaluación, mega devaluación del 67% con un dólar a 16, lo que vamos a encontrar es un destrozo en los que menos tiene porque sus sueldos no van a aumentar, no van a tener paritarias, le van a hacer pedazos el sueldo, no va a comprar nada de lo que estaba comprando y ya ve cómo impactó el pan, cómo impactaron los viajes, cómo impactaron las chapas, cómo impactó el cemento, los coches no se venden hasta enero porque los valores son los que se están tanteando hasta saber exactamente cuál va a ser el valor de la divisa, bueno, lo están generando y es una realidad a gritos. El colega preguntaba por cuestiones sociales y usted dijo yo tengo terror, después fue interrumpido, ¿terror a qué? A lo que dijo él, a que haya un conflicto severo porque la bestialidad que hizo la alianza en el 2000-2001, la otra alianza, no esta alianza, en el 2000-2001 trajo dolor de cabeza muy grande y 30 muertos en la Argentina, trajo 30 muertos en la Argentina hasta el 20 de diciembre del 2001 que se fue de la Rúa y yo estoy convencido que este tipo de cosas en donde no se viene de un desaguisado de esa característica, al contrario, se viene de una situación bien clara de recuperación donde buena parte de esa clase media-baja ya forma parte de la clase media y los trabajadores que peor la pasaban, empiezan a pasarla un poco mejor, mandarlos los empujones otra vez a una situación de esa característica, lo que va a generar es un malestar social fortísimo que hoy a lo mejor muchos de ellos hasta los acompañan en el voto y cuando se den cuenta de dónde están metiéndose, la complicación va a ser grande. Con la acordada de la corte, ¿Clarín ganó la guerra? No, no, la acordada refiere específicamente a una apelación por parte de la autoridad de aplicación de la OSCA en el cual lo que está cuestionando es la medida cautelar, lo que está sosteniendo la corte en este caso es que no resuelve la medida cautelar porque no hay sentencia firme, pero yo le quiero decir que ya hubo un caso anterior en donde la EDBA se presenta en las mismas condiciones en defensa de los intereses de la Nación que le debe 280 millones de pesos al Gobierno Nacional y no le paga y en ese caso la corte hizo esto de lo contrario, en el periodo donde estaban los recursos extraordinarios, aceptó porque dice que es un hecho lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta sobre todo porque está en el medio de la libertad de expresión y con Clarín también está en la libertad de expresión, pero en un momento falló para un lado y en este momento falla para el otro. Ahora está jugando para el próximo cambio de gobierno y ganó tiempo para el próximo cambio de gobierno. Yo no sé la mente que hace esa corte de 4, que nosotros nos quejamos durante el menemismo de la mayoría automática de 5 que votaban con todo lo que le daban y ahora tenemos una mayoría automática de 4 que realmente las cosas son... ...salvo la doctora Hayto que tuvo la delicadeza de hablar específicamente que en el caso de YPF Chevron no se tuvo en cuenta Chevron porque tendría que haber sido parte y ni siquiera fue oída y eso va contra el principio del derecho del debido proceso, lo dice con todas sus letras, con lo demás, pareciérase que la vocación es de impactar y de resolver las cosas en este sentido. En este sentido, usted nunca se olvide, perdóneme que haga en esto una suerte de expresión de llamado de atención, que la corte que es el tribunal de última instancia desde el punto de vista deontológico en la Argentina, es uno de los poderes de la República y que debía pensar por la República como el resto de los demás. Preste atención, lea los diarios de hoy el impacto que está teniendo la decisión que acaba de tomar. Y que ayer, que los pusieron en la tapa a Scioli y a mí en Clarín o antes de ayer, no recuerdo, debieran estar poniendo las armas en remojo porque les viene a ellos también esta decisión que tomó la corte, también es para ellos y que cualquiera, privado o público, tiene derecho a pedir la información para saber exactamente qué es lo que va a suceder en el mundo. Dicen que Paul Singer instruyó a sus abogados en la costa oeste para que instruyeran un Discovery pidiendo información respecto de Chevron y la relación con YPF. Presten atención. Ministro, la alianza Cambiemos de Macri de hoy, ¿es la versión de la alianza de la Rúa Cavallo del 2001? La diferencia que aquella alianza tuvo como mentores políticos a Chacho Álvarez y a un grande como el doctor Alfonsín y sin embargo no prosperó políticamente porque era una mezcolanza, un pochero a la española importantísimo. Bueno, esta no tiene ni siquiera esas cabezas como para pensar la política y es otro puchero al español importante, sobre todo que la cabeza tiene defectos fenomenales que no conoce lo que está diciendo y que lo dice como si fuese una solución a gritos y que los dolores de cabeza que va a traer durante el año 2016 van a ser muy grandes y eventualmente llegar al gobierno. Aspiro que no, yo por lo menos aspiro que no y lo digo enfáticamente porque el dolor que va a haber en la Argentina por parte de los trabajadores de la clase media, media, baja y baja, va a ser terrible en este caso y siempre los beneficios son para sus amigos que tienen plata.